Una de las destacadas es sobre el expresidente Otto Pérez Molina, quien bajo la ley de aceptación de cargos, se declaró culpable por el caso de cooptación del Estado. Por esta situación se le impuso ocho años de cárcel por tres delitos. En el 2016, el Ministerio Público presentó el proceso de cooptación del Estado. Según una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el ex-finomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti dirigieron una red criminal que operó a lo interno de varias instituciones del Estado. El expresidente se declaró culpable por la vía de aceptación de cargos. Se cometieron ilegalidades, se dieron dineros que no se debieron de haber dado, muchos no estuvo bajo mi conocimiento, pero era mi responsabilidad haberlo supervisado y no haber omitido ni haber incumplido, si se quiere, algún deber y por eso acepto este delito de fraude. ¿Recuerda usted en qué año y en las fechas en que se firmaron los contratos? ¿Esto es la parte importante dentro de su acusación? Debió haber sido en el año 2013, a más tardar su señoría. En el juzgado B de mayor riesgo, Pérez Molina aceptó haber cometido fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero. Lo hice, omití hacerlo y pues tengo la responsabilidad de aceptar estos hechos también. Así que los acecho, los acepto los tres delitos que me están imputando en forma, tiempo, modo y lugar como lo está haciendo el ministerio público con lo que he querido manifestar ahorita. La juez de proceso, Eva Recinos, sentenció al exmandatario a ocho años de cárcel y al pago de una multa millonaria de más de 20 millones de quetzales. Al aplicar el beneficio de la reducción de la pena rebajada a la mitad, tal como indica el artículo 491, sexis del Código Procesal Penal, da como resultado la pena de dos años y seis meses de prisión conmutables a la razón de 25 quetzales diarios y una multa de 250 mil quetzales. Y las multas a la rebaja correspondiente quedarían en 10 millones 584 mil 750 quetzales y en dólares sería de 1 millón 651 mil 625 quetzales, perdón, dólares de los Estados Unidos y América. El expresidente Otto Pérez Molina suma su segunda sentencia en el sistema de justicia. En el caso La Línea, en diciembre del 2022, se le impuso 16 años de cárcel inconmutables y ahora ocho años de prisión en el proceso cooptación del Estado. Y otra audiencia de las esperadas ha sido también la de la exmandataria de Sisi, Claudia González, que es que esta audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada, fue la de primera declaración, ella recordemos que es señalada de abuso de autoridad. El pasado 28 de agosto, la Policía Nacional Civil reportó la captura de la exmandataria de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Sisi, Claudia González, por la posible comisión de delito de abuso de autoridad. El Ministerio Público pidió la detención de la abogada por haber participado en una investigación ilegal que se le hizo a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, ignorando que la funcionaria gozaba del derecho de antejuicio para ser investigada. En el juzgado décimo penal, el juez Jimmy Bremer, a puerta cerrada, inició a celebrar la primera declaración de González. La exmandataria de Sisi escuchó la intimación de hechos penales del ente encargado de la persecución penal. La diligencia judicial se aplazó y continuará el miércoles 13 de septiembre. La próxima semana podría resolverse si la exmandataria de Sisi, Claudia González, queda sujeta a una investigación penal por el ilícito de abuso de autoridad.